Esa rusa Música 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 No, que pesara, basta Estamos grabando aca el backstage Con los chicos de la Música Ay, somos tan rituales Esa rusa La melodía Todavía faltan 4 horas de viaje Me quiero dormir Me está pegando el hambre Y cante cualquier cosa Bueno, Bar, estás despedida, ¿sabes? Perdón Lo que pude para la venganía Hola, YouTube, estamos acá con los chicos Estamos acá con, no sé, una mierda Estamos acá con los chicos ¿Quieres repetir? Por si no se entendió Sí, nosotros también tenemos que ir con nuestro vlog A ver cómo empieza el vlog, dale Estamos acá con los chicos ¿Qué haces? Ah, mira, está muy chica Ah, mira, hubo alta toma En el caso de una artista Chicos, estamos en la... Estamos en la camioneta Y hay un auto al lado nuestro Y guiéndonos y nos está filmando Bueno, la YouTube Acabamos de llegar con los chicos A la casa Hace un calor terrible Mal Coca nos dijo que vamos a hacer actividades Algunas ya sabemos cuáles son y otras que no Otras van a ser sorpresas No sabemos qué va a hacer Me siento un p***o acá atrás, boludo Sí, ¿cómo? Hello, darkness, my old friend ¿Puedes vloggear? Soy de una manera un poco más dinámica y divertida Eh, te lo estoy haciendo mejor que vos ¿Qué pasa, Aurora? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué pasa? Bueno, bienvenidos a mi casa, chicos Bienvenidos a mi emil de morada Este es el living ¿Dónde? 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 Ay, mirá ese hermodoncito Dice mi casa A los 10 a los muros Ya quisiera Mira, hace un silvido cuando toca Cuando tenemos el comedor Que está al lado Cuando estamos en el patio Les voy a mostrar un poco el patio Tenemos una mesita con... Dale, imbécil Dale, ¿qué te va a querer? Dale, estúpida Bueno, como podrán ver acá Tenemos una piletita Acá es, según me dijeron ¿Dónde va a bañar Bárbara? ¡Dats! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¿Tenés esa risa deforme? Vuela, me mojaste todo el celular Me flasheaste mal Bueno, pues yo les explico un poco de la situación ¡Uy! 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 ¡Eso fue sin querer! ¡Salió solo! Pero mirá esto ¡Sale solo! ¡Ya no tienes una nada! Todo el celular me mojaste Pero no hice... Todo el celular me mojaste Todo el celular me mojaste ¡Carga nada! Pero no pasa nada Mira, voy a tirar el celular El celular de Bárbara al agua ¡Dale! ¡Dale! ¡Tiráselo! ¡Tiráselo! ¡Dale! No, este es el celular de Bárbara Hola, ¿qué tal? Me va a matar chicos, tengo miedo Pero bueno, nada Ven, tipo yo hago así ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, YouTube! Y lo metes abajo y no pasa nada ¡Viva! Se había apagado, ¿viste? ¡Sí, grabando! ¡Estamos bien! Vamos a mojar el mío ¿Está mojando mi celular? ¡Ahhh! Te juro, car... ¡Miren! ¡Ay, chicos! ¡Ahhh! ¿Está bien? No, no hay problema Mi celular, vos mojalo, tranquila ¡Ahhh! 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 ¡Pará, pará! ¡Pará! ¡Pará, pará, loca! ¡Pará! ¡Parí, boludo! ¡Hola, YouTube! Estamos acá Estamos por ir a un parque acuático Con Pablín ¡Sí! Con Bar Bar, ¿de vas a subir a todos los juegos? ¡Sí! Vamos a tirarnos... Bueno, yo no me voy a tirar de casi nada Porque tengo miedo a las alturas Pero... Vamos a pasar la línea Y suscrarnos No se marcó ningún término en YouTube Para los que no estén suscriptos Esta parte se va a cortar Turn around Every now and then I get a little bit long Turn around Every now and then I get a little bit long Turn around Every now and then I get a little bit long Every now and then I get a little bit long Every now and then I get a little bit long Chicos, miren el bichito que encontramos Es rarísimo Tiene cuernitos Está re piola Andá que te pique No sé, pero así en primer plano parece que es enorme, boludo Es nada No se me dice No No, a خrim hola No, hace mal ¡Ah! No ¡Hey, qué pesado! ¡Ay, qué pesado! Ahí está No quiero gordo No quiero guardar Bueno, esta es la primera actuación No se ve muy bien porque Todavía, no estamos como de frente Pero parece tan negrosa Paola, ¿Vos qué pensais? Tengo miedo... No, 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 no.. No, 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 no Vámonos no quiero y Díganme cuando tengo que... ¡Esto es la chifla! ¡Esto es la chifla! ¡Pero se me escapa! ¡Se me pega! Hola Youtube, estamos acá con los chicos de Bajo Luz. Termino con Pablo. Estamos acá por ir a Sanborn. ¿Mirá lo que es esto? ¡Pablo! ¡Tengo miedo! ¡Mirá lo que se siente de la mamada! ¡Mirá lo que se siente! ¿Cómo viste si nos tiramos por ahí? No, no nos podemos tirar por ahí. ¡No, no, no! Chicos, no hay probabilidad de que nos matemos. ¡No, no! Bueno, sí. ¡Otra vez! ¡Otra! 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 ¡Queremos la más grande! ¡No, estás loco! ¡No, no! ¡Tenemos la más grande y la más peligrosa! ¡Hola Youtube! ¿No estás bien? ¡Nada! ¿Cómo se está yo? Estamos limpiando nuestras tablas para hacer Sanborn. ¡Mirá! Esta es mi tabla, se las voy a mostrar ahora. Vamos a ver qué pasa, cómo nos va a salir. Porque parece divertido, no parece muy difícil. Pero yo ahora les voy a decir si es difícil o no. Bueno chicos, cambié mi tabla. Ahora es amarilla. Porque esta es más para mi peso. ¡Mira! 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 Quiero que miren esto Bueno, hola Youtube Estamos acá con los chicos de Bajo Nimbun Termino Estamos hablando recién de que es la primera vez Que estamos en la playa juntos Y que es re chuuu Poca, gracias por hacernos más amigos ¿Quién dijo amigos? No, re Cuando se pongan verde tenemos que tocar Y en ese momento que le agarra corriente Recién me tocó a mi Esa música de terror que le ponen Si, es lo bueno Otra vez Mika Boludo no, anda mal Con dignidad Pablo Va a perder Mika igual Boludo me quedo lo mal correcto Mika es el primero que apreta gana Si, es verdad Si, literal Apreta, mira 3, 2, 1, apreta Algo 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 ¡Gracias!